El ex jefe de la Dirección Espacial del Ministerio de Defensa israelí, Jaime Scherr, sorprendió al mundo hace unos meses anunciando que los terrestres han estado en contacto con alienígenas de una federación galáctica y que se habrían firmado acuerdos de cooperación entre especies. Jaime Scherr no es la única persona que ha mencionado un presunto acuerdo entre seres de nuestro planeta y seres alienígenas. El doctor Michael Sala es otra persona que ha discutido este presunto evento en detalle. Es un académico reconocido por su trabajo en política internacional y resolución de conflictos de Estados Unidos. Tiene además un doctorado en gobierno de la Universidad de Queensland en Australia. De acuerdo con un estudio de investigación que realizó en el año 2004, Sala habla de un inusual encuentro y eventual acuerdo ocurrido en 1954 llamado el Tratado de Greada entre el entonces presidente de los Estados Unidos Dwight Eisenhower y seres alienígenas. Según el doctor Sala, en la noche y en las primeras horas del 20 al 21 de febrero de 1954, durante unas vacaciones en Palm Spring, California, el presidente Dwight Eisenhower desapareció y supuestamente fue llevado a la base de la fuerza aérea de Edwards para una reunión secreta. A la mañana siguiente se les dijo a los periodistas que el presidente había recibido un tratamiento dental de emergencia, pero el hecho de que estuvo desaparecido por una noche y parte de la mañana han alimentado las especulaciones de que Eisenhower estaba utilizando la supuesta visita al dentista para encubrir el hecho de que habrían hecho contacto con seres extraterrestres. En su investigación, el doctor Sala también introduce a varias personas en este tema. Una de esas personas es William Cooper, quien sirvió en el equipo de información de inteligencia naval para el comandante de la flota del Pacífico entre 1970 y 1973. Debido a su posición, tuvo acceso a presuntos documentos clasificados en los cuales se describe el primer contacto que seres extraterrestres tuvieron con autoridades en este planeta. Según Michael Sala, Cooper lo describe de la siguiente forma. En 1954, los astrónomos descubrieron grandes objetos en el espacio que se movían hacia la Tierra. Primero se creyó que eran asteroides. La evidencia posterior demostró que los objetos solo podían ser naves espaciales. El proyecto Sigma interceptó comunicaciones de radio alienígenas. Cuando los objetos alcanzaron la Tierra, tomaron una órbita muy alta alrededor del ecuador. Había varias naves enormes y su intención real era desconocida. Utilizando lenguaje binario, se pudo organizar un aterrizaje que resultó en un contacto cara a cara con seres de otro planeta. Mientras tanto, una raza de extraterrestres de aspecto humano, comúnmente referidos como los nórdicos, se puso en contacto con el gobierno de los Estados Unidos. Este grupo alienígena nos advirtió contra los extraterrestres que estaban orbitando el ecuador y se ofreció a ayudarnos con nuestro desarrollo espiritual. Exigieron que desmantelemos y destruyamos nuestras armas nucleares como la condición principal. Se negaron a intercambiar tecnología alegando que no podíamos manejar la tecnología que poseíamos en ese momento. Creían que usaríamos cualquier tecnología nueva para destruirnos unos a otros. Esta raza declaró que estábamos en el camino de la destrucción y que debemos dejar de matarnos unos a otros, dejar de contaminar la Tierra y aprender a vivir en armonía. Final de la cita. Esos términos fueron recibidos con extrema sospecha, especialmente en la condición principal del desarme nuclear, ya que pondría a Planeta en una situación por demás vulnerable, en una eventual amenaza o ataque alienígena. Por este motivo, no se consideró el desarme nuclear como una opción y la propuesta de los nórdicos fue rechazada. Cooper también explicó los términos del Tratado de Greada que presuntamente se alcanzó con los extraterrestres grises de la siguiente manera. El Tratado de Greada establecía que los extraterrestres no iban a interferir en nuestros asuntos y nosotros no íbamos a interferir en los de ellos. Mantendríamos su presencia en la Tierra en secreto. Ellos nos proporcionarían tecnología avanzada y nos ayudarían en nuestro desarrollo tecnológico y que no harían ningún otro tratado con ninguna otra nación de la Tierra. Parte de este acuerdo incluía abducir a seres humanos de forma limitada y periódica, con el propósito de un examen médico y seguimiento de nuestro desarrollo, con la estipulación de que los seres humanos no serían dañados, serían devueltos a su punto de abducción, no tendrían memoria del evento y que la nación alienígena proporcionaría una lista de todos los contactos humanos y secuestrados de forma regular. Final de la cita. Salah además introduce a Charles Sacks. Su padre, con el mismo nombre, fue un excomandante de la Marina de los Estados Unidos, quien acompañó al presidente Eisenhower, junto con otros, a una de estas reuniones en febrero de 1954. Según Sacks, hubo un encuentro con dos nórdicos, muy pálidos, de cabello blanco, ojos azules y labios incoloros. Dijo además que el portavoz se paró a varios metros del presidente y no lo dejó acercarse más. Estos visitantes anunciaron que venían de otro sistema solar y plantearon preguntas detalladas sobre pruebas nucleares. Como sabemos, se ha observado una cantidad considerable de ovnis alrededor de bases militares, donde se realizan pruebas de este tipo. Y hasta hubo reportes que estos objetos manipularon y desactivaron varias de estas armas durante ejercicios militares de rutina. Otra persona que el Dr. Salah habla en su trabajo de investigación es el sargento mayor Robert Dean, que al igual que Cooper, tuvo acceso a documentos altamente clasificados mientras trabajaba en una división de inteligencia. De acuerdo con Salah, Robert Dean dijo lo siguiente. En el grupo, en ese momento, solo había cuatro de los que sabían con certeza, y los grises eran uno de esos grupos. Había un grupo que se parecía exactamente a nosotros e impactó mucho a los almirantes. Había también un grupo que medía entre seis y nueve pies de altura y eran humanoides, pero eran muy pálidos, muy blancos, no tenían ningún pelo en el cuerpo. Y luego había otro grupo que tenía una especie de cualidad reptil, con pupilas verticales en los ojos. Final de la cita. Existen muchos otros individuos en el reporte del Dr. Salah, como por ejemplo Philip Corso, un oficial altamente condecorado que sirvió en el Consejo de Seguridad Nacional de Eisenhower y quien aludió al tratado de Greada de la siguiente manera. Habíamos negociado una especie de remisión con ellos, los extraterrestres, siempre que no pudiéramos pelear contra ellos. Ellos dictaron los términos porque sabían que lo que más temíamos era la divulgación. Dijo además que en 1955 se hizo evidente que los extraterrestres habían engañado a Eisenhower y habían violado el tratado de Greada. Se sospechaba que los extraterrestres no estaban presentando una lista completa de contactos humanos y secuestrados y que no todos los abducidos habían regresado. Se argumentó también que la tecnología que recibieron no era la que esperaban, mientras los grises decidieron modificar el trato a su conveniencia hasta que decidieron que no lo cumplirían en lo absoluto. Si este tratado realmente existió, nos da una nueva perspectiva para comprender el porqué no se ha recibido hasta ahora una divulgación completa y pública por parte de seres alienígenas. Si esto pasara, podría ser devastadora para aquellos que han mantenido en absoluto secreto y han desmentido todo lo relacionado con seres extraterrestres, abducciones y objetos voladores no identificados. Habrían muchas preguntas incómodas que responder. Como por ejemplo, ¿tenemos acaso tanta sed de poder que estaríamos dispuestos a negociar con la vida de otros seres humanos y ponerlas en las manos de seres de otro planeta a los cuales no conocemos o sus intenciones? ¿Por qué nos aterra tanto la idea de la divulgación? ¿Es realmente miedo del pánico que esta noticia podría causar? ¿O es el hecho inevitable que todos los secretos algún día saldrán a la luz? ¿Por qué nos aterra tanto la visita o su chiarse con la luz? ¿Por qué nos aterra tanto la visita o sulo con una costerra en los objetos? ¿Por qué nos aterra tanto la visita o su dressa o su televisione? ¡Gracias!